Y con gran éxito se cumplió la versión 22 del Tameño Nato en el municipio de Tame, también se promocionó la conmemoración de los 200 años del Bicentenario, allí asistirá el presidente de la República, Iván Duque. En el municipio de Tame se cumplió la versión 22 del Tameño Nato, varios días fueron las festividades con miras a promocionar los 200 años del Bicentenario. Un balance muy positivo, dejó la versión 23 del encuentro del Tameño Nato, complacido con lo que fue la organización, la realización de las distintas actividades que estaban agendadas en la programación, desde el día jueves con lo que fue el inicio de los Juegos Tradicionales, posteriormente la tarde-noche de Kiriferas, la jornada académica del conversatorio sobre la importancia de Tame en la independencia del continente americano, posteriormente el desfile del Tameñito Nato, el desfile de tradiciones, los toros coleados, y también el parrando llanero, la muestra gastronómica, la galería. Todo ha señalado que desde luego Tame siempre ha generado un ambiente positivo en torno a la historia, la cultura, las tradiciones, y creemos que en esta oportunidad no fue la excepción, hay que destacar el comportamiento de la ciudadanía, el respaldo que hemos tenido de la institución de carácter departamental, y comprometidos de esta manera siempre a aportar nuestro granito de arena para que las cosas salgan de buena manera. Aquí hay que reconocer mucho el sentido de pertenencia de las familias raizales tameñas, que se han comprometido en la organización del desfile, de las actividades, y esto ha motivado mucho más a tener sentido de pertenencia por Tame. El alcalde del municipio de Tame, Hernán Camacho, aseguró que en la Cuna de la Libertad se vienen adelantando una agenda del Bicentenario. El municipio de Tame ha diseñado una agenda cultural del Bicentenario, propiamente del municipio, que hemos venido ejecutando. Hace un mes atrás realizamos el encuentro de historiadores, donde tuvo la posibilidad de venir a académicos de México, de Ecuador, Argentina, Venezuela y Colombia. En los próximos días haremos el lanzamiento del concurso de murales en el municipio de Tame. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Cultura, con el Gobierno Nacional, para que el 12 de junio se haga un homenaje a Inocencio Chincá, por parte del Ministerio de Defensa y Presidente de la República, que según la articulación que hemos tenido con el Ministerio de Cultura, va a hacer presencia en nuestro municipio. El desfile de las bandas rítmicas de los municipios del Bicentenario, posteriormente el desfile del 20 de julio, el día del llanero, el girara, el girarita, el mapire de oro. Muchas actividades culturales que están dispuestas para que todo este año Tame tenga una agenda cultural bastante extraordinaria. Aparte de eso, el plan Bicentenario que hemos diseñado con el gobernador, con el alcalde de Arauca, para que se gesten oportunidades de inversión a través de la ley Bicentenario. El burgo maestro manifestó que en el taller Construyendo País, que se realizó en Saravena, se solicitó la vía de la Ruta de los Libertadores. Taller Construyendo País, por lo menos hay un anuncio sobre la petición especial que había hecho Arauca y Tame en lo que es la construcción de la vía de la Ruta de los Libertadores de Tame, Saca, Mazocha, hacia el interior del país y la vía a la soberanía. Muy seguramente, según lo expresó el señor presidente, el 12 de junio o unos días antes estará suscribiendo un COMPES garantizando con vigencia futura la inversión de estas dos importantes vías que nos conectan con el interior del país y con los santanderes. Asimismo, en caos de los sectores tanto de vivienda, el sector agropecuario, el medio ambiente, infraestructura, acueductos, se pasaron proyectos para que por cerca de 2.9, 2.900.000 millones de pesos es el plan bicentenario que la gobernación ha pasado para el departamento y especialmente para los dos municipios. Creemos que esto nos va a permitir a nosotros avanzar, pero seguramente los nuevos mandatarios tendrán que hacer toda la gestión necesaria para que puedan materializar muchos de los proyectos que dentro de ese plan bicentenario se han estructurado con la gobernación, el alcalde de Arauca y el alcalde del municipio de Tame. El próximo 12 de junio del presente año, el presidente de la República, Iván Duque, acompañará a los tameños en la conmemoración de los 200 años del bicentenario. El 12 de junio, bajo el encuentro de Bolívar y Santander, está previsto que el presidente Iván Duque nos acompañe, el alto gobierno en el municipio de Tame, para hacerle el reconocimiento a José Inocencio Chincá y también con total protagonismo por parte del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional más precisamente. También se ha programado el concurso de los murales en los diferentes barrios del municipio de Tame.